En YouTube encontré un video de un compositor holandés, que se llama Vince Bach, que había compuesto una suite para cheno y piano en base a este famoso libro. Entonces, el tema es que, como es una obra nueva, no estaban las partituras todavía publicadas, no estaban disponibles. Así que tuve que por ahí indagar, encontré el mail del compositor, le conté que estaba preparando un concierto de música y libros, y él accedió al cantado con las partituras, con la única condición de que le mandaran el video de este concierto, así que tengo una responsabilidad ahí grande en este momento, tengo mi cámara grabando, porque quedó interesado en lo que íbamos a hacer. La versión que tiene del Quijote, yo la encuentro que, por estética, es muy parecida al Quijote que en sus pinturas tiene Salvador Dalí. Es como un Quijote surrealista, que está tomado como fragmentos del libro y de su locura, precisamente. Y como buena música, o buena obra literaria, donde el compositor está loco, claro, hay escenas que no se saben si son reales o son frutos de la imaginación de él. Todos saben la escena del molino, por ejemplo, o por ejemplo, la escena de su amor por Dulcelea. En una parte del libro no enteramos que la Dulcelea no es una doncella o una princesa, como él se imagina, sino que es una criadora de chanchos, de cuerpos. Entonces, la primera parte que vamos a tocar nosotros acá, que se llama Dulcelea, es justamente eso, es la expresión de esa gran pasión que siente Don Quijote por Dulcelea. Y está todo, digamos, hay niveles armónicos que están mezclados y que encuentro que ilustran muy bien el carácter del Quijote. Al mismo tiempo, el tema principal tiene un carácter marcado en este español. A pesar de que la música muy moderna, se van a dar cuenta de ustedes, tiene esa virtud que creo yo, tiene la música, la buena música, a pesar de los recursos, quizás recursos muy reduzcados, no se logra conectar con la parte emotiva. Igual es una música que se nota la pasión que es verdad, logra emocionar. Esta versión la preparamos con mi colega Rocío Ede, que la recibimos con un gran aplauso. Y ella va a ser entonces papel de Dulcelea, pero la de Dulcelea, ideal, no la verdadera. Gracias. 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 Gracias.